20. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. El economista Juan Carlos de Pablo, conocido por todos nosotros, analiza lo siguiente. Del hecho de que no todos los seres humanos tengan suficiente dinero para comprar autos nuevos, no debería surgir la recomendación de fabricar autos usados. Y agrega, este es un buen ejemplo de pretender igualar para abajo. Y eso es justamente lo que hace el gobierno bajo el discurso de que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de la opulencia. Dicho de distintas formas y metáforas por Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Esas palabras pasaron de ser solo palabras para transformarse en hechos esta semana, cuando el gobierno nacional decidió quitarle un punto de coparticipación a la capital federal para destinarlo a la mejora de sueldos de la policía bonaerense que se había levantado en protestas contra el gobernador y su ministro de seguridad, Sergio Berni. Es decir, se le saca a la jurisdicción de Horacio Rodríguez Larreta, que está en la ciudad de la opulencia, según el kirchnerismo, para tapar la ineficiencia o los problemas de otra jurisdicción. Hay un dicho en inglés que dice mira el jardín de tu vecino y aunque parezca que es algo frívolo o que induce a compararse con otro o que tampoco está bien visto, allá es usado con la intención de sugerir que hay que nivelar para arriba, no para abajo. Es decir, si veo que el jardín de mi vecino es una maravilla, que está espléndido, debo esforzarme para que mi jardín sea igual o mejor. Así se mejora todo el vecindario, le hace país. Si se usara la lógica del gobierno, en lugar de esa conclusión, el vecino que tiene el jardín más desfavorecido, o empobrecido, debería dañar o estropear el del vecino que está lindo, para de ese modo estar en igualdad. Eso llevaría a que todo el barrio, le hace país, se afeara y terminara redundando en un perjuicio para todos. Algo así está pasando con la quita a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia. Una vez más, el kirchnerismo nivela para abajo. ¿Cómo se entiende si no el festejo de Bernie con Kicillof, cuando se anunció que se le iba a pagar a la policía con lo que se le quitaba a la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué había para festejar? ¿Que la policía bonaerense está mal paga y que casi incendia la provincia y que hubo que manotear recursos de otra jurisdicción que hace las cosas bien para dárselas a otra que las hace mal y a la que la seguridad se le está yendo de las manos? No parece justo comprometer las finanzas de una jurisdicción para tapar los problemas de otra. Lo más lógico y constructivo habría sido intentar arreglar los problemas que arrastra el conurbano bonaerense desde hace 30 años. Por culpa exclusiva de quien la ha gobernado en esas tres décadas con la sola excepción de los cuatro años de María Eugenia Vidal. Y quien ha gobernado esas décadas no fue ni más ni menos que el peronismo. El mismo signo político que puso en el sillón de gobernadora Axel Kicillof. Que sin titubear se escandalizó por la inequidad que sufre la provincia de Buenos Aires en el reparto de fondos. Una inequidad que es hija también de los tejes y manejes del peronismo. Es, como dice Martín Rodríguez Llebra hoy en La Nación, como ver al doctor Frankenstein denunciando la aparición del monstruo y clamando por un responsable. Hay que decirlo de una vez. Gran parte de la ineficiencia en el gasto público de la provincia más importante del país se debe al afán de los distintos gobernadores peronistas por erigirse como presidentes de la nación. Desde Antonio Cafiero hasta Daniel Scioli pasando, por supuesto, por Eduardo Dualde. Permítanme abrir un paréntesis acá. Ningún gobernador bonaerense ha llegado jamás en la historia argentina a ser presidente de la nación por medio de los votos. El único que llegó al sillón de Rivadavia fue Dualde, pero no por elecciones, sino en el medio del caos que se vivía en 2002 tras la explosión económica, social e institucional de diciembre de 2001. Dicen por allí los supersticiosos que existe una maldición. La maldición de la gobernación bonaerense. Hay un dato interesante. El actual gobernador bonaerense, digo un dato interesante si se quiere pensar quizá en romper esa maldición. El actual gobernador bonaerense, a diferencia de algunos de sus predecesores, cuenta con una ventaja. La que maneja el poder, es decir, Cristina Kirchner, se desvive por apuntalarlo y quien le firma los cheques acaba de demostrar que también. Por eso, no son pocos los que sospechan que si le vuelve a faltar plata, hasta es posible que se le quite otro punto más de coparticipación a la opulenta ciudad de Buenos Aires. Otra vuelta más en la saga de nivelar para abajo, en lugar de agrandar la torta para que todos crezcan. Más allá de eso, como cuando expliqué que cuando se va por todo, se puede ganar las primeras batallas, pero se corre el riesgo de que en algún momento aquel al que se le quiere sacar todo se dé cuenta de que perdido por perdido ya no le queda otra que enfrentarse. En este caso, volvió a pasar. Yendo más a lo político, el gobierno, con su decisión de perjudicar a la ciudad de Buenos Aires en favor de la provincia de Buenos Aires, empujó a Horacio Rodríguez Larreta a jugarse como nunca, a romper lanzas y salir, como suele decirse, vulgarmente con los tapones de punta. No se quedó con los brazos cruzados. Y rápidamente el jefe de gobierno porteño interpuso un amparo ante la justicia. Pero quizá la cuestión legal no sea lo que más deba preocupar al gobierno, sino la sensación de que su jugarreta le dio un impulso político a Larreta. Que si ya no lo era, ahora se perfila como claro candidato presidencial por la oposición para las elecciones de 2023. Queda mucha agua por correr, por supuesto, bajo el puente y mil interrogantes por responder sobre esa candidatura. Sobre cómo evolucionará Larreta y demás. Sobre todo en un país tan volátil como la Argentina. Pero lo cierto es que hoy está envalentonado por el manotazo que el gobierno nacional le hizo a su caja. Mientras tanto, Alberto Fernández sigue navegando en aguas cada vez más enrarecidas. Con una cuarentena eterna de la que no sabe cómo salir y que está dejando un tendal económico sin lograr tampoco un éxito total en lo sanitario como lo demuestran las últimas noticias. El confinamiento colocó al borde de la desesperación violenta a millones de habitantes que cayeron varios escalones. En noviembre la pobreza alcanzará el 50% mientras se multiplica el desempleo. No se explica desde el gobierno cómo se hará para poner en marcha nuevamente la economía y empezar a subir la cuesta para salir de la recesión. La única receta que se ve por el momento y que todo hay que decirlo, en este país solo se le tolera a eso esa receta a un gobierno peronista. Esa única receta que por ahora se ve es el ajuste por el lado de las jubilaciones y los salarios. Tantos públicos como privados que quedan desactualizados respecto de la inflación. Cuando se trata de encontrar soluciones creativas para conseguir más fondos que financien el exorbitante gasto fiscal, lo que primero aparece es otra vez nivelar para abajo, poner un impuesto a la riqueza y quitarles a los que más tienen para volcarlo en un barril sin fondo de déficit fiscal, matando de paso la posibilidad de que esos mismos contribuyentes a los que se les vuelve a meter la mano en el bolsillo solo por el pecado de haber acumulado más riqueza dejen de invertir en el país y dejen por lo tanto de ayudar a que la rueda productiva vuelva a moverse. Un verdadero tiro en el bien. Se ha dicho mil veces ya la madre de todos los problemas económicos de la Argentina es el desborde del gasto público que lleva a gastar más de lo que se tiene y a caer en el déficit fiscal que obliga a todo tipo de malabares para financiarlo. ¿Saben cuáles fueron los gobiernos que más aumentaron el gasto público en la historia de la Argentina? Los de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. El economista Marcos Buscaglia dice que el gasto público total tuvo un salto gigantesco fuera de toda escala en nuestra historia durante esos mandatos. Sumando al gobierno nacional las provincias y los municipios pasó de 23% del PBI en 2003 a 41% del PBI en 2015 excluyendo el pago de intereses de la deuda. Es decir casi lo duplicaron. Desde 1980 hasta 2002 fue en promedio del 25,2% del PBI. de los casi 18 puntos del PBI de aumento de gasto público durante 2003 y 2015 gobiernos kirchneristas 10,5% fue ejecutado por el gobierno nacional y el resto por las provincias y municipios y fue implementado casi en partes iguales en los tres mandatos con algo más de peso en el primero de Cristina Kirchner. Pero esto no sería lo peor si no fuera porque ese gasto público no sirvió para sacar al país adelante ni para mejorar su educación su salud su seguridad y todos los etcétera que quieran poner. Es decir se gastó más pero se niveló para abajo. Estos cuentan sin embargo los países que han tenido un gasto parecido con educación y salud gratuita de gran calidad protección social desde la cuna hasta la vejez una infraestructura impresionante seguridad y una justicia efectiva e independiente entre muchos otros para lograr todo eso tienen una burocracia profesionalizada. Esos son los países con los que le gusta compararse a veces erróneamente Alberto Fernández. En la Argentina en cambio el gran salto del gasto público escuchen bien coincidió con un deterioro de la justicia y la seguridad de la infraestructura de la educación y de la salud pública. ¿A dónde fue ese gasto público? El gasto público en educación por ejemplo pasó de 3,8% del PBI en 2003 a 6,7% en 2005 pero la educación pública se deterioró en ese periodo no mejoró el gasto social se expandió en forma impresionante pero al final del mandato de Cristina Kirchner la pobreza superaba el 35% y la cantidad de villas se había expandido en forma exponencial. Esto muestra que la ayuda social no fue pensada para ayudar a la población de menores recursos a progresar sino para mantenerlos atrapados en redes clientelares. Entonces la pregunta que dejo hoy es ¿hasta cuándo se va a seguir nivelando para abajo? ¿Hasta cuándo como dice de Pablo se van a fabricar autos usados solo porque hay gente que no puede comprar autos cero kilómetro? Empezamos así somos Pymes Radio. Si tenés que salir usa tapaboca informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0 147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fiber Corp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fiber Corp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fiber Corp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fiber Corp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo Somos como vos Somos Pymes Hola Charlie muy buenos días te saludo a vos y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando un placer acompañarte como siempre en este programa saludamos a aquellos que están a través de la aplicación y también que los escuchen a través de AM1220 Muy bien Ale ¿cómo estás? Muy bien muy bien un placer te escuchaba muy atenta en tu comienzo Bueno muchas gracias muchas gracias también es un gusto nuevamente estar juntos acá al aire con Somos Pymes Radio y te propongo ir ya al encuentro de nuestra primera invitada de hoy si te parece vamos a hablar con Mariel Fornoni doctora en economía y directora de Management and Fit ¿qué tal? Mariel ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal? ¿cómo les va? buenos días Muy bien muy bien bueno te vamos a preguntar ¿qué lectura política estás haciendo? material no te debe faltar ¿no? en esta Argentina pero bueno ¿cuál es la lectura política? empezando por donde quieras empezar yo hablé hace unos minutos de bueno de lo que fue el tema de la semana que fue esta quita de coparticipación a Ciudad de Buenos Aires que puede impulsar un lanzamiento ya más directo de la reta pero te dejo a tu libre albedrío por donde quieras empezar el análisis sí la verdad que bueno vos sabés que nosotros también nos especializamos en seguir monitorear la opinión pública con encuestas y la verdad que los acontecimientos van mucho más rápido de lo que nosotros podemos alcanzar a monitorear ¿no? porque cuando estamos terminando algo que pasó hace una semana ya en el medio sucedieron un montón de hechos nuevos que cambian permanentemente el mundo social mira la verdad es que nosotros bueno venimos de un gobierno que tuvo a sus tres meses el inicio de una pandemia esto le produjo en los primeros meses de esta pandemia un nivel de adhesión digamos superior al que tenía cuando fue elegido y la imagen y la aprobación de gestión del gobierno fue creciendo esto sucedió en el mes de abril durante el mes de marzo durante el mes de abril durante el mes de mayo yo diría donde había niveles altísimos de adhesión a las medidas que estaba tomando el gobierno te diría que en el caso de las medidas de la pandemia en más del 90% pero bueno conforme esto se fue demorando en el tiempo el nivel de aprobación fue cayendo y además no tuvo que ver solo con el tiempo de la pandemia ni con el tiempo concretamente de la medida de la cuarentena que eso todavía tiene un nivel de aceptación bastante alto que está casi en el 50% 40% después está por otro lado si lo cumplen o no lo cumplen que la gente dice que no lo cumple está de acuerdo pero no lo cumple pero esto creo que además tuvo que ver esa caída no solo con la extensión de la cuarentena sino con otras cuestiones que había que empezaron a comenzar como caídas de causa de corrupción como incremento en la inseguridad producto también de la salida de presos estas fueron medidas nosotros monitoreamos semanalmente que tuvieron como un pico de caída fuerte en términos de la aprobación de gestión y de la imagen de Alberto Fernández y después bueno hubo algunos picos fuertes también que tuvieron que ver fundamentalmente con el tema de Vicentín no por Vicentín en sí mismo porque bueno poco la gente en realidad el común de la gente podía decir si tenía razón o no Vicentín sino porque empezó a aparecer como mucho más presente la furia de Cristina Fernández ¿qué fue lo que pasó? que al principio la gente todavía en estos primeros tres meses de gobierno tenía como dudas de cuál iba a ser el liderazgo de Alberto Fernández que había sido designado por la presidenta una cosa bastante poco común pero la presidenta la expresidenta y vicepresidente mucho que no aparecía ¿no? que parecía como que Alberto Fernández tenía empezado a construir su propio liderazgo bueno en cuanto empezaron a aparecer este tipo de medidas que se veía que no eran tal vez idea de Alberto Fernández sino más de Cristina Fernández Alberto Fernández empezó a perder se empezó a desdibujar su liderazgo y empezó a perder la aprobación por parte de aquella gente que lo había apoyado en un principio más allá de no haberlo votado y después le empieza a quitar el apoyo entonces ¿cómo nos encontramos hoy? bueno nos encontramos en una situación donde el presidente está más o menos en términos de nivel de aprobación y de imagen como al principio de la gestión con 44 puntos de aprobación había llegado a 58 un poco más de 58 en el pico y perdió ese capital político ¿por qué? porque hoy aparece con un liderazgo mucho más desdibujado producto de un aparente doble comando donde empieza a haber un poco de ruido en términos de esta coalición gobernante una coalición que tenía muchísimas más diferencias que puntos en común en un principio por lo menos unos meses antes de la campaña y que ahora se empieza como a notar ¿qué produjo esto del otro lado? bueno del otro lado produjo que por primera vez el peronismo no logra dividir a la oposición la oposición se ha mantenido unida obviamente con diferencias obviamente con matices pero se muestra como más unida digo esto en el congreso no sabemos que después en las primeras votaciones siempre hay cambios y demás y la oposición empieza a desunirse bueno hoy eso no sucede la oposición se mantiene unida y aparece bueno en estas últimas semanas el liderazgo fuerte de Rodríguez Larreta producto de esta quinta de la coparticipación en la ciudad más allá de la colaboración que había dado Rodríguez Larreta durante todos estos meses de cuarentena y que habían mostrado un trío bastante unido y se habían acompañado bastante en términos de las medidas bueno esto desaparece producto de esta decisión intempestiva de Alberto Fernández que dijo otra vez dudas de realmente quién es quien toma las decisiones ¿no? entonces hoy estamos con un liderazgo de Rodríguez Larreta que ha crecido mucho es hoy el dirigente que mejor imagen positiva tiene y que tiene más baja su imagen negativa y con un nivel de aprobación que roza los 70 puntos ¿no? entonces en este contexto de mucha incertidumbre desolación crisis económica social y demás y sanitaria bueno que un dirigente tenga 70% de aprobación la verdad es altísimo y eso es lo que hoy capitalizó Rodríguez Larreta a partir de estos de estos meses de cuarentena ¿no? sí casi obligado ahora a jugar directamente fuerte no le quedaba otra o sea hacía eso no le quedaba otra o terminaba de ser un tibio como ya se lo venía acusando incluso de sus propios de sus propios partidarios ¿no? ahora más allá de Horacio Rodríguez Larreta ¿se ha medido Mariel cuál es el ánimo de la opinión pública o lo que dice en cuanto a si me ponen un opositor coherente voy hacia ahí digo porque en un momento se decía no pase lo que pase con el gobierno todo el mundo va a seguir votando a este modelo porque quiere a Cristina Kirchner más los votos que le dé el resto del peronismo ¿ustedes han podido intuir que vuelve a haber una intención de cambio en la opinión pública? bueno mira primero lo que hay que pensar es que con la velocidad de los cambios y de los acontecimientos nosotros estamos hablando de algo que falta un año con lo cual esto puede ir y venir varias veces en el cambio de humor entonces todavía es como muy prematuro decirlo sí es cierto que a ver Cristina Fernández tiene un piso interesante de gente que la sigue de adeptos de núcleo duro hoy ella tiene un poquito más de 30 puntos de imagen positiva pero tiene 55 puntos de imagen negativa eso quiere decir que tiene un techo bastante bajo es un nivel de resistencia por parte de mucha gente que no está conforme con Cristina Fernández ¿no? por eso fue que también para la elección tuvo que buscar no ser ella quien fuera la candidata presidente porque ese techo y esa resistencia le iba a ser difícil ganar la elección entonces Alberto Fernández era más desconocido y eso permitía que hubiera gente que lo votara porque no tenía ese nivel de resistencia bueno en este caso lo que está pasando creo que lo que pasa lo que va a pasar va a ser eso creo que Cristina Fernández tiene un nivel va a seguir teniendo tiene 55 puntos de imagen negativa a 30 de positiva Mauricio Macri también tiene 55 puntos de imagen negativa porque también tiene un techo bajo por un nivel de resistencia me parece que la oposición va a tener que encontrar una coalición de gobierno amplia y con dirigentes que no tengan ese nivel de resistencia ¿no? ahora la gente está dispuesta a votar un cambio la realidad que todos sabemos es que la situación económica es un factor desencadenante en una elección entonces está comprobado no solo con las elecciones en Argentina sino en toda Latinoamérica que cuando el desempleo crece cuando la actividad está estancada hay cambio entre oficialismo y oposición ¿no? en las elecciones esto no pasa solo en Argentina sino que pasa diría que en gran parte del mundo pero fundamentalmente nosotros hemos estudiado bien Latinoamérica y en Latinoamérica esto es de esta manera entonces nosotros vemos una situación digamos donde la situación económica y social va a ser muy complicada la pospandemia siempre hablando que para la elección del año que viene ya se ha pasado la pandemia cosa que ni siquiera tenemos tanta certeza todavía ¿no? eso dependerá probablemente de la vacuna entonces hoy hay una situación de mucha incertidumbre de mucha velocidad de los cambios pero lo que sí es cierto es que frente a un entorno de una economía como la que se espera que venga es muy difícil para el oficialismo ganar una elección después por otra parte esta va a ser una elección legislativa ¿no? con lo cual bueno se eligen candidatos a diputados a senadores en ocho provincias pero otros años tal vez esa elección era más desdoblada cada provincia ponía las fechas que quería por otra parte también era bueno se miraba un poco quienes iban a ser los representantes de cada provincia es una elección que se abre más normalmente yo creo que esta elección que viene va a ser una elección que se va a jugar como si fuera una elección ejecutiva va a ser parecida a cuando en el 2013 se encontraba Massa contra Cristina o bueno contra Insaborlar que era el candidato de Cristina pero que el eje de la elección era Cristina si Cristina no bueno me parece que nos vamos a encontrar en una situación similar el eje va a ser nuevamente como en ese momento fue la reforma inconstitucional en este momento me parece que va a ser algo parecido y que la elección se va a jugar a todo o nada y el eje va a volver a ser kirchnerismo o Cristina así o no lo que pasa es que ahora han cambiado los actores porque en ese momento Sergio Massa fue quien frenó esto estando en la oposición y hoy está del lado de la cristianismo entonces acá lo que sabemos es que el peronismo unido sobre todo en la provincia de Buenos Aires representa aproximadamente el 60% de los votos se requiere una coalición del otro lado opositora amplia que pueda concentrar gran parte o sea que pueda concentrar el mensaje opositor en una gran coalición me parece que no da para espacios reducidos espacios con dirigentes que tienen un alto grado de resistencia hay que buscar una coalición también bastante amplia si esa va a ser la clave me parece a mi Mariel como pueda jugar sus fichas ahí la oposición y eso creo que es lo que está mirando también la opinión pública veremos cómo llega ahí armada a esas elecciones que como bien decís falta un año te va a hacer una pregunta mi compañera Alejandra Dirazar que tal Mariel muy buenos días como te va te corro un poquito del tema de las elecciones y con ustedes los datos que tienen te pregunto si podrías comentarnos de manera con algunos minutitos sé que tenemos poco tiempo pero la preocupación de los argentinos cómo la ves en este momento digo cuáles son las mayores preocupaciones y si viste cambios desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha en lo que respecta a los argentinos de lo que les está preocupando en este momento y cómo fue cambiando bueno el cambio más grande tuvo que ver con que los primeros meses de la pandemia la mayor preocupación era la salud infectarse y ahora la mayor preocupación es la economía la preocupación por la salud por no infectarse cayó a 30 puntos y eso es lo que subió la preocupación por la economía en esa dicotomía también tal vez mal planteada que es economía y salud porque una cosa también está totalmente relacionada con la otra después las preocupaciones a ver obviamente que las preocupaciones económicas cuando uno suma las distintas preocupaciones es decir la inflación la pobreza la desocupación la suma de las preocupaciones que tienen que ver con la economía hoy está en primer lugar ahora lo que ha crecido muchísimo sobre todo en estos dos últimos meses y veremos nosotros ahora estamos justamente terminando la encuesta de septiembre no tengo los resultados aún pero en julio y agosto creció mucho la preocupación por la corrupción y por la inseguridad obviamente que está todo muy relacionado la preocupación por la corrupción tiene que ver con que tuvo como muy fue muy fuerte el impacto tanto del caso Vicentín como el caso de la reforma judicial y por otra parte me parece que bueno la inseguridad también ha crecido mucho y obviamente siempre que hay una situación económica complicada la inseguridad había decrecido también porque prácticamente no había gente en la calle los primeros meses y entonces los hechos delictivos habían caído mucho ahora vuelven a incrementarse y hay mucha preocupación por esto y dentro de las preocupaciones económicas el gran cambio es que hoy hay más gente preocupada por el desempleo que por la inflación uno sabe que bueno cuando hay inflación uno tiene pérdida de su nivel adquisitivo pero sigue manteniendo su empleo el tema es la preocupación por el desempleo porque eso para una familia significa ingreso cero y además en estas condiciones la gente sabe que si pierde un trabajo va a ser muy difícil o prácticamente imposible poder encontrar otro con la destrucción de empleo que existe producto del bajo nivel de actividad entonces la preocupación por el desempleo creo que es lo que más ha crecido bueno es lo que más ha crecido dentro de las preocupaciones económicas sí sobre todo quedó claro eso cuando el final del menemismo cuando no había la inflación era cero obviamente en la convertibilidad pero el desempleo llegó casi a tocar los 20 puntos claro y la gente quedó como muy sensibilizada con eso más allá de que es real digamos mucho peor quedarte sin empleo que ver que tu sueldo se te licúa porque de alguna manera vos tenés ingresos y ves como los manejas mal que mal claro el tema es cuando vos te quedás sin empleo y en una sociedad digamos donde vos ves la destrucción de empresas que hay y además hay mucha gente preocupada porque hoy sabemos que estamos con una ley de emergencia que impide el despido que impone una doble indemnización pero en el caso de que esto termine hay muchas empresas que probablemente van a haber achicados sus planteles o no bueno veremos como como continúa pero me parece que hay mucha incertidumbre de esto porque además se están anunciando 60 medidas hace mucho tiempo pero esas medidas no se ven y la realidad es que llevamos ya 6 meses prácticamente la semana que viene 6 meses de cuarentena y la actividad ya no se puede resentir más ¿no? entonces la gente me parece que está muy preocupada con esto porque sobre todo quien trabaja en una pyme sabe que no es una cuestión de mala voluntad sabe que las empresas están todas muy muy complicadas y que se les hace en algunos casos imposible seguir asumiendo los costos que les implica seguir prácticamente con este nivel de actividad muy muy bajo ¿no? sí realmente una situación muy muy complicada mariel muchísimas gracias por tu comunicación es muy interesante escucharte y bueno te contactaremos en algún otro momento e iremos siempre como vos decís detrás de la pelota en realidad la metáfora la uso yo porque acá en la Argentina haces una encuesta de opinión y te pasa algo a la semana siguiente pero bueno a la semana siguiente sí tal cual bueno muchas gracias y hasta luego un abrazo gracias fue mariel fornoni director doctora en economía y directora de la consultora management and fit lo escuchaste en somos pymes radio lo revivís en somos pymes punto com ecomedios punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos búscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios punto com ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube punto com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando somos pymes con la conducción de carlos manzoni continuamos charlie con somos pymes radio y ahora queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a triple doble punto garantizar punto com punto ar y ahora te contamos icvc pymes un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes punto icvc punto com punto ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos icvc pymes somos parte de tu pyme todos los días charly muchas gracias ale bueno mientras esperamos la comunicación con nuestro próximo invitado de este día yo te quiero preguntar un poco por el pulso que vos tenés ale te voy a contar el mío también de lo que es esta cuarentena barra no cuarentena cuarentena para algunos para otros no digo se han abierto mucho las posibilidades esto de que los bares atiendan en sus veredas se ve mucho sobre todo en estos días que han sido muy amigables con la temperatura se ve que esas mesas que están afuera explotan por otro lado también es muy impresionante ver los parques o cuando toca salir se ve gente en toda situación digamos con cochecitos de bebé en bicicleta corriendo paseando ¿cuál es tu impresión de esta ciudad de Buenos Aires o por lo menos en los barrios nosotros nos manejamos en diferentes barrios así que podemos hacer como un contraste ahí si mirá yo te cuento estoy en la zona de Villa Urquiza y por esta zona ya desde antes de que estuvieran habilitadas las mesas fuera de los bares uno podría ver personas paradas fuera del local sobre todo los que venden los cafecitos o las cervezas también ya pasaba antes de que estuviera autorizada la mesa afuera del local y te voy a decir una cosa tengo uno de mis hermanos que trabaja en gastronomía además de ser uno de los sectores más afectados que eso ya lo venimos diciendo desde que comenzó la pandemia no es suficiente para poder cubrir los gastos ni es suficiente esta apertura como para poder solventar todas las deudas que han acarreado desde marzo hasta la fecha ¿se entiende? están tapadísimos y agotados con todas las deudas que tienen en este caso mi hermano trabaja para una una cervecería un hamburguesería de estas que están de moda y bueno cuando charlo con él me dice sí la gente viene pero no nos resulta suficiente todavía estamos con muchas deudas y no se sabe cómo la van a poder afrontar de aquí en los próximos meses sí o sea que todo ese movimiento que uno ve realmente claro no alcanza hay que estar detrás de la caja de cada una de estas empresas para saber bien que claro que la normalidad con todas las letras era la que hacía que le cerrara el negocio era tan finito que cuando empezás a hacer restricciones por más que ahora se abran sigue sin alcanzarles pero bueno esa era un poco la pintura que queríamos hacer de lo que estaba sucediendo en estos días de cuarentena ya seis meses casi de aislamiento tenemos ya sí al invitado Ale a quien también le vamos a preguntar un poco al respecto ya van a ver por qué él es Javier Faroni presidente de Aerolíneas Argentinas lo saludamos y ya vamos con una pregunta que prácticamente creo que todos los oyentes quieren hacer Javier ¿cómo estás? buenos días hola ¿cómo estás? bien muy bien se aclara que soy el director de Aerolíneas el presidente Pablo Seriari es verdad director 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 de Aerolíneas Argentina perfecto sí sí Javier bueno la pregunta que yo decía que todos quieren hacer es ¿cuándo van a empezar los vuelos? bueno eso depende de digamos de una decisión del gobierno nacional y una vez que levanten un presidencial y a través de los organismos aeronáuticos que permitan otra vez volar el ministerio de transporte y salud ya tienen los protocolos y tienen todo lo trabajado como para desde nuestro lado y desde la mayoría de las líneas aéreas empezar otra vez con los vuelos regularmente si bien no hay vuelos hay vuelos especiales que sobre todo internacionalmente seguimos con una programación muy reducida pero hay algunos vuelos para casos especiales a Miami a Nueva York a Madrid hay algunos a Punta Cana algunos a San Pablo y localmente hay solo pedido por gobernadores ante pedidos especiales pero bueno eso más que nada ahora va a determinar también con el ritmo de la pandemia y con la extensión de la pandemia a la provincia eso también pone pone en jaque un poco todo lo que tenemos pensado porque ya ahí depende mucho también de que la gente quiera trasladarse y de la demanda que pueda llegar a haber también sí, sí, sí perfecto hasta lo que nos puedas decir porque seguramente tenés un poco más de información alguna vas a poder decir y otra no pero digo tus estimaciones para calmar un poco la ansiedad digamos ¿cuándo podrían ser? si el gobierno autoriza a partir de octubre ¿cuándo crees que podría empezar a armarse todo como para que podamos dejar dentro del país? la compañía la compañía sigue la compañía sigue activa y sigue volando y hay una programación incluso ya estipulada a partir de octubre el tema es que digamos la decisión final depende del ministerio de transporte y del ministerio de salud y nosotros obviamente que nos nos acoplaremos a eso la compañía está para volar y está lista para volar obviamente bien ahora tiene que el gobierno tiene que sacar alguna resolución o algo o sea puede no pasar de octubre o puede dejar indefinido y se sigue así como está ahora o sea en octubre va a haber novedades por sí o por no digo es que no te puedo decir por sí o por no porque no depende de nosotros y no depende de la situación general de la pandemia y hacia dónde el gobierno y las autoridades quieren manejar el tema no es una decisión nuestra no es imposible decir de sí o no porque no depende de nosotros nosotros estamos listos para volar obviamente claro claro sí sí esa es la respuesta de ustedes y es interesante de todos modos porque bueno quiere decir que sí que cuando den la voz de Aula ustedes están preparados te va a hacer una pregunta mi compañera Alejandra Díazar Javier sí qué tal Javier muy buenos días pensando en esto de que ya se pueda habilitar aunque sea los vuelos dentro del país pienso cuáles serían estos protocolos digo pensando uno como pasajero digo todos estamos creo que hay una especie de demanda contenida a la espera de poder viajar sí los protocolos son protocolos internacionales que los organismos de lo comercial manejan en términos generales para la mayoría de las compañías y obviamente que nosotros se adaptó al medio local y para la gente no es ni más ni menos que lo que se imagina no hay nada o lo que sabe a través de las informaciones de cómo se están produciendo los vuelos obviamente que con barbijo a lo largo de todo el vuelo obviamente que hay muy reducido casi nula hoy o por lo menos al momento veremos cómo se sigue desarrollando futuro el servicio a bordo el embarque obviamente con distanciamiento social con mucho tiempo de anticipación con control de obviamente de fiebre y de todos los síntomas es lo lógico que se pueden imaginar no tiene ningún misterio Javier desde el punto de vista de la operación cómo están ustedes el sector aerocomercial obviamente está golpeado en el país y en el mundo cómo han ido surfeando esta situación bueno la situación como decís está complicada en el mundo y Argentina obviamente que no es la excepción y aerolíneas tampoco nosotros durante estos meses prácticamente no se llegó ni al 2 ni al 3% de la operación habitual incluido todos los todos los los vuelos de repatriación y bueno nos tuvimos que reinventar un poco con toda la operación de carga hicimos un montón de vuelos más de 35 vuelos a China con relación a todo lo que fue sanitario y toda la traída y el transporte de carga del Mati Reyes sanitario después obviamente que a partir de eso se generó todo un trabajo de una nueva unidad de negocio de carga que Aerolínea lo tenía olvidado de hace muchísimos años y y para el momento del aero comercial va a ser fundamental obviamente que ajustando costos y viendo hacia dónde se puede no achicar la compañía sino achicar costos como cualquier otra empresa y trabajando en la función de Aerolíneas y Austral que permite también una reducción de costos bueno ese tipo de cosas y obviamente con el apoyo del gobierno nacional que sigue sosteniendo a la línea de bandera y siempre estando presente Hablas de reducción de costos y parte de esa reducción de costos o un intento para eso es reformular algunos puntos de los convenios colectivos de trabajo fueron noticias hace unas semanas ¿cómo están en eso? Se está trabajando con todos los gremios se está trabajando hay un sector de la compañía que está trabajando con y hablando y hablando mucho en una buena relación y bueno se está trabajando y la mayoría de las compañías del mundo están yendo hacia un diálogo con los sectores porque obviamente que es muy difícil seguir manteniendo en la hora comercial los mismos convenios de siempre y bueno será un trabajo que hay que obviamente entender de todas las partes y trabajar y yo creo que con el diálogo y el buen trato y la buena convivencia se pueden lograr muchos objetivos con ese fin ¿Cuál sería Javier un punto que para ustedes sería importante o sea como compañía poder lograr con el acuerdo ¿no? por supuesto no escuchando nada pero digo que se está hablando de horas de pilotos horas de vuelo lo importante para cualquier compañía es optimizar la productividad de una compañía y en ese sentido yo creo que hay un montón de temas y a lo mejor muchos que no son los normales o lo que la gente piensa o lo que ustedes creen y sirve para optimizar la compañía y no significa lo básico que uno cuando uno cree que optimizar la compañía o cambiar los convenios reducción de sueldos o grandes cambios y en realidad a lo mejor son pequeños cambios que le hacen a la productividad de una compañía Javier ¿cómo les impacta a ustedes la salida de LAN? en realidad LAN tenía un 15 o 16% del mercado y obviamente que era una compañía muy importante hoy por hoy en realidad en pleno proceso de no volar es muy difícil ver el impacto real que puede tener seguramente cuando la situación se estabilice y los vuelos vuelvan a un ritmo normal previo a la pandemia ahí se puede hacer un análisis de cuál puede ser el impacto de la salida de LAN hoy es muy difícil seguramente puede tener alguna injerencia en elevar un poco el porcentaje de la torta de Aerolíneas Argentinas pero la verdad hoy sería muy responsable decir en qué porcentaje nos puede ayudar o mover como la nueva distribución del mercado como crece el resto de las compañías y que eso seguramente con una operación más normal lo podemos llegar a saber ¿y cómo ves la competencia o el mercado de las low cost que se había desarrollado mucho o se había comenzado a desarrollar en los últimos cuatro años y bueno ahora algunas se han ido del país cada cual con sus razones y se está achicando mucho creo que quedan muy pocas pero vos ¿cómo lo ves eso? el tema famoso de no sé si recordás agrandar los cielos que las low cost decían que no era que venían a comerle a Latam en ese momento que no había anunciado su partida y a Aerolíneas Argentinas sino que llevaba a gente que no participaba del otro mercado ¿cómo lo ves? en ese sentido creo que hay que está bien que haya que haya opciones que haya variedad en cuanto a posibilidades de vuelo y me parece correcto que obviamente haya para para la gente otras opciones más allá de la línea de bandera eso está bien y a mí en ese sentido me parece que la apertura de nuevos jugadores en el mercado es importante de todas formas Aerolíneas Argentina cumple un rol muy diferente a cualquier compañía aérea privada porque Aerolíneas Argentina tiene una función social y una proyección de rutas que no lo tiene otra compañía las compañías privadas vuelan donde donde les sirve y donde les negocio y Aerolíneas Argentina es la forma de conectar todo el país más allá del negocio a veces cuando se ve Aerolíneas Argentina en la pérdida no se ve en la función social que tiene para conectar todo el país y tampoco se ve en lo que aporta al país la compañía pero por eso te digo que son distintos conceptos y está bien que funcione el otro concepto como funciona en todos los países del mundo casi bien ¿qué perspectivas ves para lo que queda del año? ya parece mentira pero nos queda poco de este 2020 que ha sido duro para todos realmente y qué perspectivas para el año que viene desde el punto de vista comercial imaginando ya una pospandemia imaginando como sector al sector aerocomercial y a ustedes como un factor como un actor sobresaliente en ese sector yo creo que todo depende del desarrollo de la pandemia y hasta cuando se extiende y de qué forma sigue también desarrollándose en el mundo que puede incidir en la reconstrucción pospandemia de la compañía en el sentido de que vuelva otra vez a un ritmo habitual de vuelos previo a la pandemia me parece que esto va a tardar un tiempo no en volver a volar sino en que el ritmo sea normal y yo creo que a lo mejor para la segunda y creemos todos que para la segunda parte del año para el segundo semestre podemos tener la normalidad y ya la levantada y volver a una aerolínea como teníamos previo a la pandemia después el mercado no solo nacional sino mundial acomoda un poco esos tiempos y ya la gente según la necesidad y las ganas de volar se pueden modificar ese panorama pero por lo que estamos viendo creemos en eso evidentemente hay alguna alguna gana y alguna necesidad de la gente de volar porque la venta del hot sail y la el fenómeno que hubo en la compra de pasajes con aerolíneas argentinas en el hot sail fue terrible y eso fue una linda perspectiva de que la gente cuando vuelva la operación más regular va a volver a volar así que estamos obviamente esperando y deseoso de eso bien Javier la última se habla mucho siempre del déficit de aerolíneas pero también se dice en defensa de aerolíneas que la mayoría de las aerolíneas de bandera del mundo tienen tienen pérdida por lo mismo que vos decís porque tienen otra otra función también incluso la de la de impulsar el turismo y demás es mucho más que una aerolínea a secas de todos modos te pregunto esto ¿está el objetivo de déficit cero así como en el país se dice déficit cero o qué números manejan ustedes por lo menos de achicamiento del déficit? No, obviamente que una compañía que que es deficitaria siempre busca el déficit cero en algunas en algunas en algunas compañías es más más sencillo y en otras más complicadas aerolíneas tiene como como desde hace muchos años un déficit en los últimos cuatro años ese déficit se potenció mucho el año pasado perdió alrededor de 600 millones de dólares y y obviamente que toda la toda el el objetivo era hacia este año reducirlo y obviamente que que con la pandemia se fue se fue complicando mucho con grandes cambios se puede reducir sustancialmente ese déficit que es lo que estamos apuntando lo que estamos haciendo lo que estamos trabajando toda la compañía pero obviamente que que no no es fácil una compañía como te decía antes que que busca y que y que además tiene la necesidad de cumplir un rol no solo desde desde lo comercial lograr eso ¿no? porque obviamente que si tenés que a lo mejor tener presencia en rutas que a lo mejor no no son no son beneficiadas no son no son son necesitarias a lo mejor te cuesta más llegar a ese objetivo ¿no? pero pero bueno como te digo Aerolíneas aporta al Producto Bruto Interno Argentino un 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 número terrible y la gente eso no lo ve ve la pérdida todo lo que ingresa Aerolínea a través del turismo a través de lo comercial y y y siempre hay que buscar y hay que mirar yo creo Aerolínea desde ese punto también no solo desde el EF ¿no? perfecto Javier muchísimas gracias por esta comunicación ¿eh? no por favor abrazo abrazo que tengas un gran domingo fue Javier Faroni director de Aerolíneas Argentinas lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 5050 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiplo factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Estás escuchando Somos Pymes Continuamos con Somos Pymes Radio Queremos recordarte que durante la semana podés escuchar todas las entrevistas que hacemos en el programa ingresando a somospymes.com.ar Y ahora queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera Ingresás a www.garantizar.com.ar y ahí tenés más información Y ahora también queremos decirte ICBC Pymes un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan Ingresás a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charly Aquí estamos por supuesto querida Ale ahora vamos a ir a otra nota vamos a ir a hablar de liderazgo con una experta en eso ya mismo la presentamos es Luciana Paulice directora de Beast Storming Training and Consulting ¿Cómo estás Luciana? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en el programa con ustedes muchas gracias por invitarme No, gracias a vos gracias a vos es súper interesante hablar bueno de métodos de gestión y de liderazgo vos estás actualmente viviendo en los Estados Unidos ¿Qué nos podés contar? Siempre nos gusta tener esto ¿no? La mirada argentina desde el exterior pero ¿qué nos podés contar de lo que está sucediendo con el liderazgo y con la gestión en la Argentina y en plena pandemia? Sí, la verdad que bueno, es muy distinto cómo se vive acá que cómo se vive en Argentina acá en Estados Unidos estamos bastante bastante libres digamos para salir pero bueno si bien uno puede salir a pasear o salir a un restaurante las empresas igual están bastante limitadas todos han sufrido como Argentina esta falta de trabajo esta reducción de todo lo que hacíamos todos los días así que ahí estamos el liderazgo es fundamental hoy en día en cualquier lugar del mundo porque porque los líderes son los que definen la dirección son los que dan el ejemplo ¿no? y si el líder no sabe cómo manejar la crisis estamos en un problema la crisis digamos que estamos enfrentando todos hoy no es solamente en el trabajo sino también es personal es en la casa está todo muy mezclado así que es un tema muy interesante para charlar pero por otro lado también no se puede dedicar mucho tiempo a capacitación o mucho dinero a capacitación así que realmente para los líderes es un tiempo muy muy complicado es complicado pero ¿qué es lo que estás viendo vos? porque también se está aprendiendo sobre la marcha o sea esto es algo inédito de todos modos un líder un líder está preparado para situaciones inéditas no imagina cuál no va a imaginar hace cinco años el coronavirus tal cual pasó pero sí se entiende que un líder está preparado para acontecimientos como se le llama de fuerza mayor en ese sentido ¿qué ves? ves muchas diferencias entre unos y otros la mayoría está preparado y lo está llevando bien ves que hay empresas que van a caer por falta de liderazgo más que por la pandemia en sí misma y mira yo lo que creo es que los líderes bueno un poco como dijiste no estaban preparados para esto los líderes están preparados para o la mayoría de los líderes están preparados para tomar decisiones bastante estructuradas ¿no? y creo que la pandemia desestructuró a todos y entonces muchos tratan de seguir las mismas estrategias que seguían antes cambian algunas cosas o siguen lo que lo que cambia la mayoría pero pero eso no alcanza ¿no? porque cada uno tiene que ver lo que es importante para la empresa que tiene cada uno entonces yo siempre lo que lo que le digo a los líderes y que es muy difícil hacer este cambio ¿no? lo que yo los estoy pidiendo pero es que traten de confiar más en los empleados porque ¿qué es lo que pasa? el líder así como vos dijiste ¿no? el líder puede lidiar con todo está acostumbrado y no está acostumbrado sí a ser el héroe a tratar de salvar las papas a tratar de definir las reglas para todo a tratar de decirle cada uno lo que tiene que hacer y la realidad es que el líder no tiene que tomar ese papel el líder que veo yo el líder que va a funcionar en la pandemia y en cualquier otro tipo de crisis más adelante porque cada vez vamos a ver más crisis más cambios más constantes entonces confiar en una sola persona cuando de repente hay un equipo de 12 personas es muy difícil entonces lo que yo lo que yo veo en los líderes que deberían empezar a abrir más el juego y decir ok yo no estoy preparado para tomar las decisiones todas las decisiones en esta crisis porque yo no puedo ver todo yo no puedo ver cómo se sienten todos entonces tengo que empezar a decir lo que se dice mucho que en Estados Unidos el bottom up ¿no? en vez de ser todo top down en vez de decir desde arriba todo lo que se tiene que hacer empezar a tomar más información de la gente a ver qué es lo que opinan cómo se ven qué cambios vieron ellos con los clientes cómo creen que se puede cambiar y de esa forma el líder lo que pasa a ser es más un facilitador del cambio y no pasa a tomar todas las decisiones del cambio porque realmente esa posición de héroe de que vos puedes tomar todo de que vos puedes enfrentar todo te pone muchísima presión y esto es lo que le está pasando a esta altura a muchos líderes están ya cansados de tener ese papel porque no se sabe nada no se sabe cuándo va a terminar esto entonces de a poco tienen que empezar a aflojar los líderes los empleados también a tomar su papel un poco más responsable en que todos somos responsables de lo que le va a pasar al equipo no el líder ni solamente los empleados todos juntos como un equipo yo creo que ese es el aprendizaje más grande que nos tenemos que llevar de esta pandemia para poder enfrentar todas las próximas pandemias que quizás se decía antes porque ese consejo yo lo he escuchado pero hacía falta una pandemia como para otras tantas cosas para que se pusiera en la práctica me parece a mí porque esto de trabajar en equipo de que no cayera todo en la espalda de uno bueno hasta en una no sé hasta en un simulacro no digo simulacro pero en una comparación con la guerra digamos donde el líder quiera hacer todos obviamente que no se puede y que tiene que delegar en sus generales pero te quería hacer una pregunta a mi compañera Alejandra Dirazaro si por supuesto que tal Luciana como te va un placer escucharte y pensaba también el desafío y como ves vos esto tanto para los líderes para quienes trabajan en equipo como llevar adelante estos trabajos desde el método teletrabajo que por lo menos acá en Argentina no estaba siendo tan utilizado y no teniendo ese vínculo presencial del cual la mayoría de los que llevan adelante equipo estaban acostumbrados ¿cómo es esto con la distancia ahora? Claro mira justamente yo hice hice un curso online sobre cómo liderar remotamente porque tenés que aprender nuevos skills nuevas habilidades cosas que de repente no podés de la misma forma que liderabas antes no podés liderar remotamente ¿por qué? porque una de las principales cosas que los líderes estos que llamamos héroes solían hacer que digamos vamos a aceptar que es la mayoría ¿no? tiende a hacer micromanagement ¿qué significa? estar constantemente mirando qué es lo que hace el empleado por eso nos gustaba o nos sentíamos cómodos estando en una oficina ¿no? porque podíamos ver qué estaba haciendo cada uno si se levantaba si no se levantaba si iba a comer si iba a correr si iba temprano ¿no? y ahora ¿cómo haces para hacer esta micro gestión cuando no estás viendo a la persona que la vas a llamar todo el tiempo lo vas a tener las 8 horas del día con video calls y en muchos casos hay gente que está haciendo eso está teniendo constantemente estas videollamadas y la verdad que eso genera frustración al empleado y no lo estás dejando trabajar entonces lo que estás haciendo estás cada vez limitando más a tus empleados a tu compañía a crecer entonces justamente si tenés un equipo remoto es cuando más tenés que trabajar con este tipo de liderazgo más de facilitador ¿sí? ¿por qué? porque tenés que empezar a confiar más en el empleado definirle bien claro ok aquí es a donde vamos pero no el aquí de mañana sino bueno un mediano plazo o un largo plazo acá es donde queremos ir todos bueno a ver cómo vos puedes contribuir para llegar ayudame a definir tus objetivos entre los dos definimos qué es lo que vos tenés que hacer vos dirás cómo lo vas a hacer yo confío en vos vos anda mostrándome tus resultados entonces hay muchas cosas que tienen que empezar a ser más transparentes más visibles de cómo está la performance del empleado y que no quede solamente la imagen del jefe de que lo veías y trabajaba o no tienen que hacer cosas más tangibles que se puedan ver en números por ejemplo algún tipo de performance en ciertas tareas yo lo que recomiendo mucho es por ejemplo un proyecto grande dividirlo en muchas tareas pequeñitas y que el empleado por ejemplo pueda acordar bueno hoy voy a hacer estas tareas o esta semana tengo todas estas tareas y que el líder después le pueda ir reportando las hice no las hice cómo salieron pero realmente el empleado tiene que empezar a tomar más más responsabilidad porque está en su casa solo y no tiene al jefe las nueve horas entonces cómo manejarse es un cambio de los dos lados mucho mucho para aprender totalmente mucho para aprender pero en algunos casos se han reportado beneficios o sea dicen que son más productivos los empleados e incluso en esos mismos casos hay jefes o líderes que se muestran como todavía reticentes a que si vuelve volviera ponerle el potencial que quieras él volvería a la nueva normalidad ellos les gustaría volver a tener a sus empleados en la oficina cómo ves eso vos o sea qué qué cantidad de líderes crees que van a adoptar el teletrabajo post pandemia como una decisión estratégica más que como algo que se le ordene desde una desde un gobierno o demás mira yo lo que creo es que hay que tomar esto con una como una decisión híbrida hay que empezar a abrir ya los equipos en que todas las reuniones del equipo se hagan se hagan online más allá de que estemos todos reunidos en la misma sala que haya siempre la oportunidad de que de que se pueda ver una pantalla de que del otro lado se pueda ver ¿por qué? porque esto da flexibilidad que si alguno no puede estar si está en otro lado si tuvo algún problema con la familia puede atender pero esto también con lo que te estoy diciendo es que creo que la mayoría de la gente igual quiere seguir manteniendo el contacto personal el contacto cara a cara es algo que que si bien podemos con una pantalla de alguna forma parcharlo en parcharlo o tratar de de hacer que sea igual que antes no es lo mismo el contacto cara a cara es tiene otras cosas uno digamos cuando está hablando hay un montón de percepciones que tiene con los cinco sentidos no solamente con la vista sino con el oído con el tacto con el olor entonces es importante mantener la conexión de las personas entonces yo creo que lo ideal sería apuntar siempre a poder manejarse online para ser flexible pero tener tener reuniones o tener o trabajar en la oficina una o dos veces por semana esto te permitiría bajar costos de repente puedes tener la mitad de las oficinas porque no tenés toda la gente constantemente permitís que la gente se vea cuando necesiten pero de vuelta creo que lo más lo ideal no sería que la persona diga ok bueno ahora lunes y viernes todos vamos a la oficina y el otro equipo a martes y miércoles no o sea sino que dejar que los empleados ok puedan decidir bueno según el trabajo que vos tenés el tipo de trabajo que haces sos contador o sos project manager o qué tipo de trabajo tenés es que el empleado pueda decidir cómo es mejor hacerlo y un poco como vos decías hay empleados que están siendo más productivos sí porque hay empleados que les gusta más trabajar en la tranquilidad de su casa no tener gente alrededor todo el tiempo sí eso no significa que hay gente que no le gusta trabajar en equipo pero simplemente se siente más cómodo trabajando trabajando solo y de repente contactar a alguien o reunirse con alguien para ciertas circunstancias hay otras personas que son más gregarias y realmente lo han pasado y hay muchas empresas que han decidido que aunque sea alguno de sus empleados se reúnan en un estacionamiento manteniendo distancia pero por cliente que lo necesita entonces eso es lo que lo que uno de los aprendizajes es que hay que respetar a la persona que antes quizás aceptamos que todos todos queríamos trabajar todos necesitábamos lo mismo todos podíamos trabajar nueve horas seguidas y nuestro el mejor momento para todos trabajar de ocho a cinco y quizás no es así algunos prefieren trabajar la noche algunos prefieren trabajar el día algunos bueno tiene distintas características prefieren trabajar con gente otros sin gente y creo que eso es lo más importante que tenemos que ir descubriendo y eso es el líder que tiene que ir adaptándose a cada persona lamentablemente es un trabajo muy difícil pero creo que en el largo plazo cuando vas soltando un poco la rienda y dejando que el empleado también te diga qué es lo que necesita en el largo plazo tu liderazgo es mucho más eficiente y quizás eso es lo que están viendo mucha gente que sus empleados pueden trabajar bien solos que no necesitan estar constantemente controlados y están viendo que son más productivos entonces están contentos pero bueno está bueno tener este mix claro yo creo que se viene ese mix hay que ver cómo se va a negociar Luciana y vos analizás y también asesorás a pymes tanto en la Argentina como en los Estados Unidos y te hago dos en una cómo ves el liderazgo en las pymes y después si nos querés contar un poco el contraste si es que lo hay entre las pymes en los Estados Unidos y las pymes en la Argentina sí bueno te digo en las pymes en la Argentina yo he trabajado con muchísimas pymes y lo que vi que también en la mayoría de los casos dependían mucho del dueño el dueño definía definía prácticamente todo y yo creo que bueno lo estoy aún trabajando hoy en día estoy trabajando con algunas pymes así online y estoy asesorando a los dueños porque de repente mi equipo está online está virtual y no sé cómo hacer no los puedo controlar entonces ahí es donde yo los asesoro uno de los por ejemplo de las herramientas que les enseño mucho es Scrum que es un método donde que utilizan las empresas de tecnología las que hacen o videojuegos o que hacen sistemas y la utiliza muchísimo porque les permite ordenar el trabajo sin confiar en el empleado pero a su vez tener las tareas bien claras los goles bien claros tiene que tener empleado para que el trabajo se pueda llegar a hacer a tiempo pero bueno es un cambio muy importante que tiene que empezar a hacer el dueño de la empresa argentina yo lo que vi es que cuando son más jóvenes los dueños quizás la segunda o tercera generación ya de a poco esto se va entendiendo quizás los más jóvenes los milenials o la generación Z ya quieren trabajar más online trabajar más desde la casa pero las generaciones anteriores las generaciones X los baby boomers los que nacieron antes del 80 suelen más querer estar 10, 12 horas en la empresa y de repente no poder tener a los empleados ahí es un cambio muy grande así que bueno es una buena práctica para empezar yo por ejemplo hace un tiempo hace cuatro años escribí el libro SS Pymes y yo creo que muchas cosas que en ese libro estaban en ese momento no se entendían o quizás como vos dijiste antes decían bueno sí el liderazgo ideal pero bueno eso no hace falta o sea yo puedo manejar todo y realmente hoy los líderes se dan cuenta que no que no pueden manejar todo y que tienen que empezar a transformarse y a delegar ¿no? esa palabra tan importante exactamente Ana te va a hacer la del estribo la pregunta del estribo te la va a hacer Alejandra Dirazar le doy paso a ella nuevamente te estaba escuchando y hablas de un protagonismo del empleado ¿no? con esta propuesta en el mix que vos nos estabas diciendo que el líder pueda soltar un poquito y delegar le da más protagonismo al empleado y además de esto ¿cómo ves vos a las empresas en este caso en las que tenés contacto en Argentina en este tiempo de crisis de pandemia viste los notaste con más miedos algunos se están animando a hacer cambios en las inversiones están paralizados porque todos ante la crisis reaccionan de diferentes maneras ¿cuál es el denominador común de las pymes o las empresas que en las que te están consultando en este momento? mira yo lo que veo siempre y lo que siempre me gustó de las pymes argentinas es el optimismo más allá de todo o sea si se queja mucho nos quejamos mucho los argentinos de todo ¿no? pero en este momento es como que está todo el mundo igual ya no es solamente Argentina están todos con los mismos problemas y entonces ya la queja queda a un lado y queda el optimismo que siempre tiene el empresario argentino las miles de ideas que se les ocurren de cómo seguir adelante de cómo inventar nuevos negocios eso es admirable y yo creo que es algo que hay que proteger y justamente esa es la principal habilidad y actividad que tiene que desarrollar el líder o sea esa es su actividad fundamental porque si vos el líder el dueño de la pyme se mete en la operación del día a día con esta micro gestión que estábamos hablando antes se está olvidando del futuro de la empresa de pensar en la estrategia ese es el rol fundamental buscar ese optimismo buscar esas ideas y ir hacia allá y por supuesto sí preguntar a los empleados hablar ver cómo implementarlo pero es su misión fundamental del líder ver más adelante ver el bosque no el pequeño árbol y construir la empresa en base a esa visión que es muy optimista y no sé si querían bueno no en otro momento la respuesta antes que me habían preguntado también cómo era diferente en Estados Unidos ¿no? sí el contraste nos quedó es verdad sí adelante yo lo que vi lo que veo acá con los con los estadounidenses es que de alguna forma están más armados o sea el argentino está muy acostumbrado a bueno como tiene tantas ideas va de una idea a otra a otra a otra y quizás nunca termina como de de sentarla ahí y el americano eso es muy diferente yo por ejemplo bueno en Argentina muchas pymes estaban súper armadas eran grandes tenía muchos años y de repente no tenía procesos bien armados o no tenía ni siquiera un manual de procesos o no tenía un un diagrama donde estaban organizadas las tareas de las personas en cambio acá eso ya lo tienen eso está todo armado ¿no? pero lo que les cuesta quizás al americano es es adaptarse a los cambios rápidos ¿no? como lo como lo que pasó como lo que está pasando no no están acostumbrados porque acá las cosas son muy estables ¿no? entonces creo que eso es algo que que es que es muy bueno que hay que rescatar del argentino esa capacidad de adaptación este pero también hay que hay que entender y esto también porque no lo digo en Argentina nada más en los americanos están pasando lo mismo que el líder solo no puede que sí o sí tiene que tomar a su equipo como sensores del cambio y y las empresas que están haciendo eso por lo menos acá en Estados Unidos son las que están siendo más exitosas yo promuevo mucho también todo lo que es la autoorganización hace poco saqué un libro acá en Estados Unidos está también en Argentina en español sobre método 5S y cómo promueve la autoorganización y la autoorganización es fundamental hoy en día porque es esto de de que no solo tengan alguien que les diga lo que tiene que hacer sino que cada uno pueda ser autónomo ¿no? pueda tomar sus propias decisiones y no tomar decisiones fuera de la empresa sino todos en conjunto ¿no? que estén todas esas decisiones conectadas pero que cada uno sienta que tiene algún poder sobre su trabajo y esto va a permitir a las empresas de todo el mundo seguir avanzando de hecho se ha demostrado que las empresas que se adaptaron más rápido fueron las que tenían estos equipos autoorganizados claro mucho más independientes y pudiendo tomar decisiones sin depender siempre de la última palabra del líder jefe director como se le quiera llamar así que bueno me quedo con la reflexión que siempre la he escuchado de cuando entrevistado también a a CIOs que venían desde el exterior y siempre remarcaban que lo que se le reconoce al argentino al ejecutivo argentino al que llega a ser líder es lo que llamamos cintura entre comillas que vos dijiste bueno es esa flex claro esa flexibilidad que quizás falta en países que tienen la suerte de ser más estables que nosotros ¿no? uno dice siempre siempre pone el ejemplo de Suiza ¿no? o sea ¿cómo vas a desarrollar tu resiliencia o tu flexibilidad o tu cintura si estás en un país donde todo funciona en principio así que nos quedamos con esa con esa reflexión muchísimas gracias Luciana y otro día hablaremos de Trump y como los estás viendo todo un día bueno muchísimas gracias a ustedes que tengan un buen domingo un beso grande fue Luciana Paulice directora de Beast Storming Training and Consulting lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana conocí conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú sponsor oficial del trabajo el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando a carlos manzoni en somos pymes radio continuamos con somos pymes radio y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias ingresas a www.garantizar.com.ar para más información y también queremos decirte ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie acá estamos querida Ale vamos al encuentro de nuestro próximo invitado él es Mariano Fernández CEO de Estilus Estilus es una empresa distribuidora de informática y tecnología ¿qué tal Mariano cómo estás? Hola Mariano ¿estás por ahí? bien se debe haber cortado la comunicación con Mariano vamos a una tanda y enseguida volveremos lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en SomosPymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora si Charlie si ahora si ya reconectamos con Mariano Mariano Fernández CEO de Stilus si Mariano ahí te estamos escuchando ¿cómo estás? bien perdón chicos buenas tardes acá estamos problemas de la conectividad suceden estas cosas más en tiempo de pandemia Mariano bueno vamos a hablar un poco de cómo está el negocio de ustedes son una empresa distribuidora de informática y tecnología ¿no? venden al por mayor hardware para bueno impresoras Epson consolas de video y juegos las famosas Xbox ya vamos a hablar de eso también distribuimos las principales marcas del mercado si puedo decir marcas obviamente si Samsung HP Lenovo Epson Microsoft bueno si más de 40 marcas y hace 40 años que estamos obviamente no empezamos distribuyendo informática porque no existía pero bueno empezamos de máquina escribir y joder y finuse colisionando con la industria claro y cómo está el sector de la tecnología que lo tenés ahí de primera mano vos tenés el pulso ¿cómo le está yendo? el sector de tecnología la verdad que no podríamos decir que está en un sector en baja si lo comparás con las industrias construcción automotriz gastronomía entretenimiento está en una industria bastante golpeada y nosotros quedamos del otro lado por suerte tecnología tanto en alimentos en e-commerce un poco de consumo masivo la verdad que hoy es un producto demandado si cayó un poco lo que son proyectos de pymes o de grandes empresas que se lleve el gobierno pero si hay más demanda para consumo masivo hay más demanda para consumo masivo sí y escúchame el tema de los que también distribuyen las consolas es muy interesante el desarrollo de video juegos ese sector específicamente dentro de lo que sería tecnología ¿cómo lo ves? ¿cómo está funcionando? porque parecía que la pandemia la cuarentena le había dado un espaldarazo tremendo se había multiplicado hasta creo que por un ciento por ciento sí hoy lo que es tecnología está primero en las búsquedas de Google en el último hot sale tanto bueno videojuegos hasta notebooks y bueno todo lo que es tablets son los productos más buscados y videojuegos y es donde está en constante crecimiento obviamente en Argentina tenés que luchar entre comillas entre la importación no legal y la legal que hicimos en el caso nuestro no pagar aranceles trabajar con las marcas directamente pero sí es una industria en crecimiento más que nada bueno es un poco el cambio de esto que hubo de consumos no sé si les van a pasar a ustedes yo aparte del presidente de mi empresa también soy padre y el consumo que hubo en mi casa de más videojuegos o consumo de impresoras o notebooks en el caso mío son cuatro pero bueno una tablet para cada una se tuvo que multiplicó mucho y lo que es videojuegos también entiendo que debe ser también como uno aplica los gastos no sé cuánto estarán pensando en viajar o en irse de vacaciones entonces a veces el consumo se fue más que nada para la extracción personal sí totalmente y dentro de lo que es estrictamente o específicamente videojuegos entra dentro de esta ola de los sectores a los que lo benefició la cuarentena o el aislamiento porque son tecnología y de uso dentro del hogar mucho electrodoméstico cualquier cosa que sea utilizada dentro del hogar eso cuidado personal exacto exacto o sea que no solo es por la particularidad de que bueno de que los videojuegos en sí fueron mucho más demandados sino que también toda una industria es por el tiempo que uno está en su casa también claro totalmente ahora vos tocabas el tema de las importaciones y me interesa hablar de eso ¿cuánto están pagando de aranceles y cuán complicado es hoy ingresar en el país? sí, sí, sí nosotros en la industria nuestra una unidad o una medida que usamos mucho son las notebooks ponele porque es bastante abarcativa lo que está dando el mercado históricamente muchas estadísticas se basan en eso hoy las notebooks pagan cero de arancel y complicado ingresar no es tanto complicado la verdad que tengo que admitir que a nivel gobierno ya desde febrero enero están trabajando mucho en cómo mixear las importaciones de notebooks con la industria nacional que había antes digamos pre-macrismo digamos y han llegado para entender un poco cómo pueden convivir tanto en la industria nacional lo que es notebooks y las importaciones de las principales marcas de Lenovo, HPE y eso es un trabajo que está realizando bien tanto de de Kul, Fallale entienden que hoy no es momento sí, si viene una industria nacional en medio de largo plazo pero hoy las importaciones están bien sí, hay a veces problemas con con tintas trabas del banco central con diferentes normativas que salen entonces uno se tiene que adaptar a eso sí, hoy el principal problema es de oferta de fábrica de la Musasia eso sí es muy complicado porque está golpeada por lo mismo que nosotros está golpeada por el coronavirus esto empezó en enero para ellos cuando nosotros no teníamos ese problema y está muy golpeada por la producción pero más que nada también por la demanda porque pasó en Argentina pasó en Uruguay son todo el mundo entonces es muy complejo para ellos poder abastecer a todo el mundo inclusive la otra vez miraba tantos webinars uno va teniendo como había cierta autocrítica de las principales sacando mi industria cualquier industria de cómo estaba mapeado en Asia en China principalmente las fábricas donde esta pandemia expuso donde habían puesto todos los huevos en una canasta y no tenían tanta distribución de otros lados para fábricas y poder soportar una explosión de demanda en este caso sí, sí o sea que está viniendo por ahí el tema de la falta de oferta mirá vos por China sí, porque para dejame que termino para nosotros el año pasado Argentina importó 545.000 Norbux 550.000 Norbux veníamos muy golpeados porque esa idea 2017 fueron 1.200.000 si yo me ponía en 2019 decía bueno ¿cuánto? acá que no había escenario de pandemia ¿cuánto uno puede usar? 5, 10% gobierno nuevo no sé sería muy optimista decía 15 bueno esto explotó y hoy ya llevamos en agosto alrededor de 500.000 casi todo lo que importamos en 2019 ah mirá qué dato así todos estuvimos se estuvo abasteciendo a la demanda que hubo obviamente no no satisfazó no pudo abarcar todo porque también veníamos muy caídos los últimos cuatro años fueron muy difíciles para el consumo sí totalmente y Mariano ¿a qué dólar pueden ingresar ustedes todavía? ¿siguen teniendo el dólar oficial? sí el dólar oficial sin ningún sin ningún problema sin ningún inconveniente y sin sin ruidos de que podría llegar a haber un problema hoy te digo que sí sin ningún problema ruidos bueno sabemos Argentina y por ahora no hay ningún problema la verdad que mentiría si si no tenemos acceso al mercado todo lo que importa es de China o es el principal mercado pero vienen desde otros destinos no si no se importa de China es sudoeste asiático y si en realidad se fabrica todo el 99% ahí y a veces si tenés fábrica tiene fábrica en Panamá que puede fabricar de nuevo en México o vienen de Miami porque hacen hub en Miami si está pasando que la caída del tráfico aéreo y principalmente de comercial en Argentina hace que los digamos 70% de la mercadería que se traía a Argentina usaban vuelos comerciales eso hizo que los transportes sean mucho más caros porque son alberga de carga y con menos con menos tiempo que llegan al país que demoran mucho más las cosas entonces los costos los tipos también están aumentando mucho claro esos serían como los obstáculos dentro de un panorama que a ustedes no le pegó tanto por lo que estamos diciendo ¿no? por una cuestión de que la actividad creció o sea la demanda y demás hablaría con un empresario de la construcción automotriz no podría decir que les haya aumentado a nosotros como ellos claro claro exactamente Mariano bueno muy bueno entonces lo que les está pasando esperemos que pronto a todos les empiece a suceder lo mismo y que se termine la cuarentena la pandemia y demás y todos los sectores puedan tener alta demanda y puedan abastecerla sobre todo Mariano muchísimas gracias bueno chicos gracias y bueno un gusto un abrazo a ustedes un abrazo grande buen domingo adiós Mariano Fernández CEO de Stilus una empresa distribuidora de informática y tecnología lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiples factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220 Entramos en los últimos minutos de Somos Pymes Radio y es momento de escuchar la historia de El Cóndor Manzoni Vamos Ale querida a viajar pero hoy acá no más cerquita al barrio de Villa de Voto en Ciudad de Buenos Aires ahí el 11 de octubre de 1961 nació nuestro personaje de hoy Miriam Alejandra Bianchi que pasaría a la historia como Shilda desde chica en su casa la llamaron Shil nombre con la que había querido anotarla su madre pero que no había sido aceptado en el registro civil nacida en una familia de clase media estudió en un colegio católico y desde muy pequeña sintió una especial inclinación hacia la música a los cuatro años ya sabía leer y escribir por eso sus padres la ingresaron directo en la escuela primaria ahora ella se pasaba horas y horas jugando sola en el patio de su abuela con un baúl lleno de ropas viejas y accesorios con los que simulaba ser cantante para fomentar sus inquietudes su mamá la llevó a estudiar danza clásica y española ahora si bien sus padres estimulaban las cualidades artísticas de Shilda veían con desconfianza el espectáculo y sus promesas de éxito fácil fue así como ella se inclinó por estudiar para maestra jardinera y aunque tuvo que abandonar esa carrera a principio de los 80 empezó a trabajar igual en un jardín de infantes allí en el jardín disfrutaba organizando obras de teatro infantiles para sus alumnos las puestas en escena siempre incluían varias canciones a su cargo a pedido de los propios alumnos sus padres y las maestras del colegio que ya la habían oído cantar se dio cuenta entonces de que disfrutaba esa faceta al tiempo de que advirtió que ese roce escénico por pequeño que fuera le hacía ganar confianza en sus dotes musicales ahora su vida cambió por completo el día que leyó en el diario un aviso en el que pedían vocalistas para un grupo musical se presentó a la audición y gracias a su voz excepcional y su carisma se ganó un lugar en una banda de género tropical contra los deseos de su familia que seguía desconfiando del ambiente de la música tropical ella continuó por ese camino pronto se convirtió en Shilda en honor a la fe fatal que encarnaba Rita Hayward en la película del mismo nombre en los comienzos de su nueva carrera conoció a Toti Jiménez compositor y tecladista quien más tarde se convertiría en su pareja y que según dicen los que conocieron a la cantante de cerca fue el hombre encargado de forjar la leyenda de Shilda fue él quien la convenció para que se lanzara como solista y la apoyó a capa y espada en la lucha contra las compañías discográficas que por ese entonces creían que el mundo de la música popular era exclusivo para las voces masculinas la carrera de Shilda fue más que explosiva en menos de un año ya era un éxito absoluto y de la mano de canciones como Fuiste No me arrepiento de este amor Noches vacías Corazón valiente Se me ha perdido un corazón y varias más cosechó muchos discos de oro de platino y de doble platino aquella chica de clase media que jugaba en el patio de su abuela a ser cantante era ahora la reina de la música tropical era amada por todos embolsaba millones y tenía toda una gran carrera por delante estaba en su mejor momento tocando el cielo con su banda pero siempre siempre hay un pincelazo que te cancela el show a último momento el 7 de septiembre de 1996 la semana pasada se cumplieron 24 años viajaba en un colectivo con su banda con toda su banda su madre y su hija rumbo a una presentación que haría en Chajarí entre ríos en el kilómetro 129 de la ruta 12 un camión los embistió el omnibus empezó a dar tumbos y chocó de forma simultánea con dos autos que pasaban justo por ahí el accidente dejó un salto trágico murieron Shilda su madre su hija Mariel y tres de sus músicos se terminó así a los 35 años la vida de la cantante que se convirtió en leyenda poco después salió su disco póstumo que tenía o parecía tener un tema con un título premonitorio ¿sabes cómo se llamaba Ale? ¿cómo? no es mi despedida y el álbum se llamó Entre el cielo y la tierra tremendo lo de Shilda que todavía sigue siendo muy escuchada sobre todo en las fiestas me preguntaba mientras contabas esta historia si había algún personaje similar en Seré mira en Seré hubo un dos por uno sí hubo alguien que hizo el camino inverso a Shilda una cantante que se convirtió en maestra jardinera Shilda era maestra jardinera que se convirtió en cantante no esta era cantante se convirtió en maestra jardinera al revés estaba la chocha Miranda que le decían sartén ¿por qué? porque la única forma de agarrarla era por el mango grandotona voluptuosa y con nariz aguileña era una especie de Kim Kardashian del noroeste bonaerense se entreveraba en la barra de muchachos del pueblo y por eso siempre andaba metida en los ensayos de la orquesta local los artesanos del ritmo como no había muchas voces femeninas en aquella época de años 70 vamos a situarnos la chocha fue una precursora como Gina porque logró colarse en los shows que le dejaba y que la dejaran hacer alguno de alguno de los únicos dos temas que tenía que eran hay que venir al sur de rafaela carrá y carita de pena de los moros carita de pena que estás llorando carita de pena por este amor eso era lo que el latiguillo de ella bueno tenía más tenía más noches que la luna pero se dio cuenta pronto que con eso ella no podía vivir con dos temas a dónde iba a llegar no no tenía no tenía dónde ir así que buscó trabajo como maestra jardinera sin serlo como Gilda sin título no tenía título pero de papeles igual te aceptaban en total estaba la directora que supervisaba todo y era como un back central que te limpiaba cualquier macana que se pudiera mandar el seis así que entró a trabajar empezó a conjugar estas dos actividades totalmente incompatibles porque no sólo trasnochaba los días de baile y chupaba a lo loco a la noche sino que también lo que enviaba hasta altas horas de la madrugada después de los ensayos de entre semana así que imagínate su vocación por la docencia era muy endeble así que su principal ocupación en el jardín de infantes de CDE no era más que meter cizaña hacer pelear a las otras maestras hacer expulsar alguna y sobre todo dormitar en cuanto a oportunidad tenía porque siempre estaba muy jugadita con el sueño ahora vos imaginate que la mejor definición de entropía era entrar a la salita que manejaba ella que para colmo le habían dado la de 5 que íbamos Chicul y yo íbamos a esa la de 5 era año 77 los años de la chocha Miranda y estábamos en esa salita cochila y tapita no porque eran un año más grande y ya estaban en la primaria así que nosotros medio nos dábamos cuenta que eso era un descontrol total ya con 5 años nomás nos dábamos cuenta porque la chocha llegaba tarde medio dormida con los ojos pegados nos dejaban un rato largo solo hasta que ella llegara pintando siempre lo mismo siempre pintábamos lo mismo porque no había una maestra que nos indicara otra cosa y a veces hacían venir a la portera para que nos vigilaran cuando ya directamente ella pegaba el faltazo un día a la salida del jardín se armó un alboroto bárbaro porque nos habían largado a todos pero faltaba el Pucho Jiménez así que la madre estaba en la puerta diciendo ¿dónde está mi hijo? ¿cómo puede ser? ¿quién es la responsable? la responsable era Sartén todo el mundo a buscar a Pucho hasta llamaron a la policía como a las dos horas lo encontraron al Pucho durmiendo abajo del escritorio la chocha ni se había dado cuenta pero no fue eso lo peor de todo lo peor fue que cuando al chico le dijeron ¿pero por qué haces estas cosas? dijo y porque hago lo mismo que hace la señorita cuando nosotros vamos al recreo ella se acuesta a dormir abajo del escritorio así que ya la chocha si estaba en muy falsa escuadra era era tremendo porque llegaba filtrada totalmente filtrada luego de sus aventurillas y se dormía delante de los chicos ahora venía prácticamente para perder el trabajo cuando le llegó una última oportunidad para redimirse y salvar el pellejo vos sabés Ale que en Seré siempre hay una oportunidad más siempre te dan un penal claro vos vas perdiendo y en el último minuto te dan un penal que hay que ver si lo metés resulta que si venía a fin de año había que hacerle preparar a los chicos a nosotros un numerito musical viste y al final de todo iba a pasar la inspectora municipal a supervisar venía de Trenquelauken a ver que todo anduviera bien no en el ensayo general pero más o menos en las últimas clases como para ver si aparecía media de sorpresa justo la noche antes de esa supervisión Sartén en quien recayó esta función de armar ese numerito musical porque dijeron y bueno dentro de todo alguna vez se subió a un escenario y cantó dos canciones así que que sea ella la que haga este numerito musical pero claro la noche y si pero la noche antes justamente ella se había ido a acostar casi cuando empezaban a cantar los pájaros de la fisura viste los orzales que ya cuando están cantando es porque estás muerto del todo es porque estás llegando tardísimo si ya esa noche anterior llegó con los pájaros de la fisura revoloteándole mamada había chupado a lo loco bueno así que destrozada así que al otro al otro día llegó a la escuela con los ojos chiquitos como puñalada de lata empezó el ensayo dio las primeras instrucciones de qué canción iba a cantar y se sentó a escuchar y nosotros cantábamos al este y al oeste llueve lloverá una flor y otra flor celeste del jacaranda no sé si te acordás de esa al ratito nomás al ratito ya cuando escuchó esas tonadas se empezó a dormir a cabecear y no alcanzó a ver que entraba la directora del jardín con la inspectora de Trenquelau y nosotros seguíamos con el canto una flor y otra flor celeste de jaca y ya el último jacaranda no lo escuchó quedó profundamente dormida en la silla la directora la veía y estaba roja roja por enojada pero roja de vergüenza porque tenían así que se le acercó como pudo media disimuladamente y la tocó como para despertarla pero Sartén estaba tan fusilada que le tiró un manotazo medio mal entrazada y la sacó la directora no podía creer lo que le estaba pasando mientras de fondo seguía una flor y otra flor celeste de jacaranda y eso era como un susurro que más la dormía todavía a Sartén así que la directora se le acercó y ya directamente las amarrió las amarrió y le gritó le puso le dijo pero señorita Miranda por favor despiértese claro y Sartén medio Sartén viste como cuando te despiertan de golpe estaba enojadísima y le gritó rajada acá vieja dejame dormir tranquila andate al diablo pensando que estaba en la casa y que era la madre la que la tocaba y nosotros seguíamos una flor y otra flor celeste de jacaranda y bueno la inspectora ya no quiso ver ni escucharnos a nosotros más pegó un portazo se fue a Trenquelauken elevó un sumario imaginate cuánto tardó en quedar sin trabajo Sartén después de ese día de esa siesta eterna que tuvo ahora aunque a vos te parezca mentira Ale lo peor no fue eso esa vergüenza y que se quedó sin trabajo lo peor fue que a partir de ese día ya no le dijeron más ni chocha ni sartén ¿y cómo le dijeron? vampiro ¿por qué? porque chupa de noche y se duerme de día un papelón un desastre y la gilda de Cere fue tremenda hizo el camino inverso pero así le fue bueno Charlie excelente nos hiciste reír muchísimo sobre el final si te parece despedimos a todo nuestro equipo le agradecemos a la producción general de Dato a las Producciones a Janina Salvador Rodrigo Porto en el equipo de producción también a Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva hoy nos acompañó Gerardo Subirana en la operación técnica mi nombre es Alejandra Dirázar quien conduce este programa el señor Carlos Charlie Manzoni muy bien amigos y a ustedes como siempre les decimos que nos encontraremos nuevamente el domingo que viene con Somos Pymes Radio aquí los estaremos esperando que tengan un muy buen domingo en lo que resta del día y un excelente comienzo de semana un abrazo para todos nos vemos a la próxima y a la próxima